Los datos desmienten un poco que la Constitución esta nos haya llevado a las peores tasas socioeconómicas y políticas. No sé si políticas, pero socioeconómicas. Mira, 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 no tienes ni idea, perdona, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Te voy a dar dos o tres cifras, eh, para ver si te enteras, eh, porque parece que es que no te enteras de nada. Estamos peor. España, perdona, España en el año 1975 era la octava potencia económica del mundo, la octava, eh, la octava, eh. Ahora es la dieciséisava, eh, por si no lo sabías. Bien. Estamos peor, estamos muchísimo… Oye, oye, perdona, no seas ridículo, no digas que estamos peor, ¿cómo coño no vamos a estar mejor si la tecnología ha avanzado y se está mejor? Hoy hay tele… en el año 75 no había teléfonos móviles, eh, y no había televisores de plasma, eh, pero tampoco los había en Bangladesh ni en Venezuela, y ahora los hay, eh, y ahora los hay. Lo que te estoy diciendo, eh, a ver si te enteras, económicamente, perdona, económicamente, económicamente, tú te tienes que comparar con tus pares, y te tienes que comparar si estás creciendo o decreciendo en términos relativos, no en términos absolutos, que es lo que tú estás haciendo para engañar a la gente. Perdona, sigo, eh, octava potencia económica del mundo, ahora la dieciséisava. España, en los veinte años anteriores, perdóname, creció al siete y medio por ciento anual, y en cuarenta años de constitución hemos crecido al uno y medio por ciento anual. La industria era el treinta y seis por ciento del PIB en el año 1975, hoy es el catorce, y luego cuando hablemos de los presupuestos generales del Estado, te explicaré que además se sigue hundiendo. Perdona, perdona, España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, doce mil dólares, ahora España tiene una renta per cápita de veintitantos mil, e Irlanda de setenta y tantos mil, dos veces y media más. Eso es lo que ha traído como consecuencia la Constitución. Un desastre total y absoluto para los españoles. Vamos a la ruina política, económica y social. Y si no lo ves, es porque no te da la gana verlo. Es porque no te da la gana verlo. Pero vamos, estos son números, perdona, estos son números, estos son hechos. Me encantaría preguntar que Riel esté volver a su situación del 75. Algo me dice que la mayoría de los españoles consideran que la situación política, social y económica en España, no sé si lo de política es verdad que lo podemos poner en duda, porque aquello que siempre dice que los políticos del pasado fueron mejores, pero creo que la tendencia y la situación actual es relativamente mejor. Yo creo que... Pero ¿qué me estás diciendo? Es verdad que el trabajo... Cuando hay un... Pero hombre, por ejemplo... Estás confundiendo la tecnología y lo que el progreso nos ha dado... No, 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 no confundo nada. Usted cree que confundo y me lo respeto, pero es diferente a confundir. Pero me paso a... El 50% de las familias no llega a fin de mes. Señor Roberto. Y en el año 75 habría un 10 o un 12% de familias que no llegan a fin de mes. Pero si usted no entiende de economía, y sabe la cifra... No entiendo de casi nada, pero a pesar de que no entiendo de casi nada, yo tengo la sensación, como cual ignorante, de que hemos mejorado parcialmente. Yo creo que la sociedad española económica está un poquito mejor. En relación a algo social, para no entrar en mi ignorancia económica, en el plano social, si usted considera que la libertad en España es inferior hoy que en el 75... Yo no le estoy diciendo... Luego hemos mejorado socialmente, gracias a esta constitución, nos ha permitido la libertad. Y luego echarle la culpa a la constitución del Producto Interior Bruto. Mira, 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 el ignorante no puedo ser yo. España, en el año 1975... La constitución no produce... Perdona, en el año 75, en el año 75 España tenía la enseñanza pública, era la cuarta mejor de Europa, hoy es una de las peores de Europa. Hoy una familia que no tenga recursos para que sus hijos... No con la constitución... Me dejas hablar, es de la constitución. ¿Y por qué la sanidad... Porque la constitución... Perdona. ¿Por qué la sanidad pública española es de las mejores? Perdona, la sanidad pública era de las mejores. Hoy es una de las peores de Europa. No, 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 perdona, perdona, acaba de sacarlo un estudio hecho por la Universidad de Granada y financiado por... No puedes decir que todo es un desastre. Señores, yo tengo que...